¡Suscríbete! Yo no lo tengo todavía decidido, así que probablemente para el primer episodio pues no vean el hombre, ¿ok? Pero bueno, va a ser una guía de cómo utilizar mejor a tu planta y a tu zombie Eso significa que en qué lugares te debes de posicionar, cómo debes de jugar, qué debes de hacer y demás, ¿ok? Y bueno, pues vamos a empezar aquí con esto, como ven pues traigo el girasol Y cometimos lo que viene siendo el primer error, gente, el primer error que es algo que no debes de hacer utilizando el girasol Obviamente esta guía va enfocada a personajes no desbloqueados, o sea, significa personajes que cualquier persona puede utilizar O sea, digamos que llegan, inician el juego y bueno, quieren aprender cómo utilizar a los personajes Y bueno, no es necesario que tengan algo desbloqueado, ¿ok? De esta manera, bueno, vamos a empezar con este asunto Obviamente cuando digo algo desbloqueado me refiero a personajes extras, ¿no? Ya que bueno, aquí vamos a estar utilizando o haciendo uso de las tres habilidades Más que nada a la izquierda y a la derecha Y bueno, el primer error que tú puedes cometer fácilmente siendo un girasol Y es atacar a los personajes directamente, ¿ok? Como sabemos, el girasol es un personaje que solamente cuenta con 100 puntos de vida Lo cual lo hace el personaje más débil de todas las plantas Y bueno, por algo será, ¿no? En este caso, bueno, tenemos un personaje que es muy débil No solo por el hecho de que solo tiene 100 puntos Sino por el hecho de que también te bajan la vida mucho más rápido Te infligen más daño a la hora de dispararte, ¿ok? Entonces, de esta forma tenemos un personaje el cual debemos de manejar a cierta distancia ¿Por qué? Porque su rol es el de cuidar de tus amigos o de tus aliados, ¿ok? Como sabemos, bueno, es el personaje, es el médico de las plantas Y bueno, pues a fin de cuentas tenemos que cumplir este rol Si queremos hacer efectivo al girasol Tenemos que hacer uso de estas habilidades Siendo siempre la cobertura de nuestros compañeros Nunca podemos ir nosotros al frente Recuerden que como dicen, el médico tiene que ser el último en morir en un escuadrón, ¿ok? En este caso no es la excepción Tenemos que ser los últimos en fallecer Tenemos que hacer todo lo posible por salvar a nuestros compañeros En cualquier situación No tenemos que dejarlos solos Aquí, por ejemplo, arriesgué mi vida para salvar a mi compañero Después de soltar la maceta curativa Que es muy efectiva definitivamente ¿Por qué? Porque si hay algo que tiene el médico En este caso es que se puede curar solo Esta habilidad, bueno, pues es bastante eficaz Debido a esto, bueno, pues puedes hacer más movimientos Que en lo que viene siendo el mapa ¿Por qué? Porque solamente puedes tirar lo que viene siendo la maceta Te curas tú Curas tus personajes o amigos o aliados que lleguen alrededor de ti Y después de esto también puedes curar a los demás En cuanto se revivan Ya sea que los cures tú con la habilidad que es con el LV Que es el rayo de curación O con lo que viene siendo la misma maceta Obviamente todo esto tiene sus pros y sus contras Ya que la maceta se tiene que ubicar en un lugar muy bueno De manera que los zombies no la destruyan fácilmente O de esta manera dure un poco más de tiempo Entonces tenemos aquí pasos básicos Para manejar lo que viene siendo el girasol Nunca atacar en lo que viene siendo de frente Porque también no hacemos mucho daño Lo que viene siendo su habilidad Bueno, su disparo Que son como rayitos No hacen mucho daño No hacen mucho impacto en lo que vienen siendo los enemigos Y además de todo esto Pues las balas no están así como que muy pros Entonces nada más tenemos un cartucho de 50 balas Y bueno, como no efectuamos mucho daño A menos que se hagan disparos a la cabeza Vamos a poder ser letales ante nuestros enemigos Entonces de esta forma vamos armando un poco la estrategia Con lo que viene siendo el girasol Gente, situarnos un poco atrás Nunca ir hacia el frente Apoyar constantemente a nuestros compañeros Cubrir la distancia Normalmente el médico termina en los primeros lugares de las partidas Si se usa correctamente En este caso ¿Cuál es o cuál? ¿Cómo debemos de tomar la acción aquí? ¿No? Por ejemplo Tenemos a lo que viene siendo un girasol Que está bueno en la parte de atrás Hay un cactus Hay un lanzagisantes Que está disparando Y empiezan a recibir fuego enemigo En este caso Nosotros que estamos en la posición de atrás Nos disponemos a curarlos O a utilizar lo que viene siendo la planta curativa Para que reciban su debida asistencia Mientras nosotros vamos a auxiliar A los que están al frente Ojo Cuando digo que nos vamos a auxiliar al frente No me estoy contradiciendo Con lo que mencioné De que no hay que estar al frente del campo de batalla Simplemente tenemos que hacer esa tarea El hecho de curar a nuestros compañeros Y regresar a partes un poco más alejadas De lo que viene siendo el campo ¿Por qué? Porque como les menciono No podemos estar al tú por tú Mucho menos contra los jugadores de americano Que vienen siendo los All Stars Podemos enfrentar directamente A lo que vienen siendo los soldados Así digamos en ocasiones especiales Podemos enfrentarlos sin ningún problema Podemos llegar a enfrentarlos científicos Saltando Aplicando la del Bugs Bunny Podemos saltar Y digamos que estar aprovechando El hecho de que no tiene muchas balas En su cartucho Y a lo que vienen siendo los ingenieros Tenemos que tener mucho cuidado Por lo que viene siendo Su disparo Que es como un lanzagranadas Es como un tubo En el caso de los All Stars Tenemos que tener cuidado Con la habilidad especial Que tienen de lanzar Un pequeño aficionado Así todo Con cara de niño rata ¿Por qué? Porque bueno Hace demasiado daño Hace demasiado daño Y bueno Ahora sí que Estos son mis consejos Mis consejos para utilizar Lo que viene siendo el girasol De manera adecuada Aquí si ustedes pueden ver En el gameplay Siempre he estado En lo que viene siendo Detrás de mis compañeros He estado brindando Fuego de cobertura Y si no es fuego de cobertura Es fuego de apoyo Ya que bueno Ven que los lanzaguisantes Son los que se encargan directamente De lo que vienen siendo los enemigos Los cactus Bueno pues Ocupan otro rol Que bueno Ya los iré mencionando En lo que viene siendo la serie Trataré de dar los mejores consejos Con estos personajes No creo que se vaya a expandir A los personajes extras Porque el chiste De este tipo de guías Es para gente Que viene llegando a este juego O que bueno No le agarra todavía bien la onda Ya que bueno Hacer guía ya de personajes mejorados Pues no tiene mucho chiste Ya que pues No este Es gente que ya tiene experiencia Con lo que viene siendo el título ¿No? Aquí vieron el ejemplo De lo que les digo De la habilidad especial Del All-Star Que es bastante molesta Y de esta manera Bueno pues Me torció Con bastante facilidad La última mención Que les voy a hacer Es en lo que viene siendo El rayo solar de la planta Que bueno Pues ahora si que tiene su función En llegar por la espalda A los enemigos Es algo que se debe de hacer Con mucho cuidado Ya que a pesar De que es muy fuerte Más que lo que viene siendo Sus disparos normales No es lo suficiente Como para poder matar A un enemigo Aquí pueden ver Cuanto le suelto al All-Star Y que casi todos los disparos Le impactan Y sin embargo El All-Star Terminó con 40% de vida Eso significa Que lo dejé Aproximadamente Con unos Que será común Con unos 75 puntos Más o menos de vida Entonces bueno El uso del rayo solar Lo dejaría yo A discreción De cada quien Lo dejaría A su gusto de uso Yo les recomendaría Que se pusieran En una posición alta En este tipo de lugares Y simplemente Funcionaran Como fuego de cobertura No intenten Matar enemigos directamente Si acaso Tendrán suerte Derrotando a soldados En todo caso Tal vez a científicos Pero dudo Que a lo que vienen Siendo los ingenieros Y los All-Stars Los logren derrotar Con una sola línea De este poder Ya que bueno No es un tanto poderosa Baja aproximadamente Entre 7 y 8 puntos de vida 8 puntos de vida Dándolo en lo que viene Siendo la cabeza Pero no es del todo letal Ok Aquí como pueden ver Cada vez yo me voy Haciendo más para atrás Porque yo no debo De estar al frente Sin embargo Bueno tuve Pues ahora si que no tuve La fortuna De poder ayudarlos Ya que me atacaron Por la espalda Pero eso es lo que tienes Que hacer tu jugando Como girasol Estar apoyando Estar haciéndote hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Y cuando te necesiten Entonces saltas a la acción Entonces bueno gente Este es el primer episodio De aprendiendo a jugar Con mi planta O con mi zombie No se como lo voy a poner A la serie Todavía no tengo Ni puta idea De como le voy a poner Pero bueno Aquí la apuntación Bueno pues nos ganaron Por poquito Y les voy a mostrar Lo que viene siendo Las medallas Si vieron saque 2,185 puntos Y saque lo que viene siendo Un reborn Un no se como se le puede llamar Algo especial Que me indica Que me dedique a curar Eso indica Que eres un buen medico Ok Entonces espero Que les haya gustado Recuerden dejar su like Y bueno yo aquí me despido Nos vemos la próxima Y bye Y bueno yo aquí me despido